hey que tal a todos amigos de youtube un cordial saludo yo soy de sega red y hoy en esta nueva oportunidad les vengo trayendo lo que sería la última actualización de pokemon go así es la versión 0.33.0 esto lo traigo a petición de varios suscriptores que en anteriores vídeos me han pedido que a medida que surjan actualizaciones novedades e información de mucho interés sobre este juego los comparta en el canal y bueno pues como ya saben es un juego que me ha agradado muchísimo que ya traje en un vídeo anterior y ahora vengo trayendo lo que sería su actualización como muchos saben pokemon go es un juego realizado para funcionar en sistemas operativos android 4.4 en adelante por esa razón quizás muchas de las personas que han descargado la apk anterior o descargue en la que tengo actualmente les aparezcan ciertos errores como el popular error al analizar el paquete entonces simplemente tienen que analizar de qué su dispositivo sea compatible con el juego aunque si bien es cierto hay un método de hacer funcionar el juego en sistemas operativos 4 4.1 4.2 y 4.3 que lo estaré trayendo posteriormente en un vídeo de momento me hay que decirles que la apk del archivo de la actualización lo estaré dejando en la descripción para que lo descarguen y lo instalen con total normalidad sin más preámbulos vamos a empezar con lo que sería las novedades del pokemon go en esta versión pokemon go acumula ya dos actualizaciones apenas en un mes de su estreno una vez que niantic ha conseguido estabilizar completamente sus servidores se ha centrado en incorporar nuevas mejoras y novedades a pokemon go el juego del año sin lugar a dudas esto lo ha hecho paulatinamente debido a que no puede hacer cambios abruptos no puede romper un esquema que ya ha ideado ellos mismos entonces se han visto mejoras paso por paso quizás para muchos esto sea tedioso ya que en nuestras mentes está la visión del juego a futuro lo que quisiéramos ya pero ellos no pueden hacer esto de esa manera ellos tienen que seguir un protocolo cierto paradigma para que su juego no vaya a caer en la monotonía la última versión de la aplicación en la 0.33 0 en el caso de dispositivos android y la 1.3.0 en adores entre sus novedades no se incluyen modificaciones de calado aunque si mejoras visuales y algunos arreglos que harán de pokemon go un juego mucho más fluido algunas de las novedades más relativas es que si el gps detecta que te mueves a gran velocidad te recordará que no debes jugar mientras conduces el usuario deberá indicar a la aplicación que no es el conductor sino el copiloto la verdad se me parece un poco entretenido ya que como saben pokemon ha hecho mucho énfasis en que las personas respeten las normas de tránsito en que seamos conscientes de que nuestra vida puede estar en peligro y entonces evitemos ciertas cosas también se ha solucionado el buque impedía acceder al bonus de experiencia por un buen excelente o genial lanzamiento de nuestra pokeball a la hora de atrapar ciertos pokémones además vuelve el modo ahorro de batería ahora podrás jugar con la pantalla apagada sin que tengas que volver a abrir la aplicación cada vez que quieras acceder a ella será lo que muchos usuarios estábamos pidiendo y era que se solucionara esta función ya que la tenía el videojuego pero a la hora de utilizarla no funcionaba entonces pues nos gastaba un poco más de batería y la verdad lo que más se quiere es ahorrar ahora podemos cambiar también el nombre de nuestro personaje aunque sólo se podrá hacer una vez esto pues también es algo muy importante desde cierto punto ya que hay personas que no están conformes con su nombre o que lo crearon sin conciencia y ahora pueden modificarlo aunque sea una sola vez así que haz una buena elección y no vayas a cometer errores además hay mejoras visuales como por ejemplo la hierba que se muestra ahora tras el icono de los pokémones cercanos esta es una de las más importantes actualizaciones es decir una de las más importantes mejoras en esta actualización ya que es el nuevo sistema de rastreo de pokémon puesto que a pesar de que en la versión pasada eliminaron las huellas en esta se ha añadido el sick things que coloca hierbas junto a cada criatura que está cerca de tu área y también desaparecen más rápido conforme te vayas alejando de ellos basado en esto niante ha tomado varios puntos de referencia y es que lo que más han pedido los usuarios es que vuelvan las huellas o al menos que implementen una mejora para poder saber que pokémon hay cerca con cierta exactitud ya que pues no es bueno andar divagando por allí sin saber qué hacer o que eso no sea un método preciso por eso están trabajando en esto lo que ahora son las hierbas han omitido huellas por hierbas tiene un poco de sentido pero se espera de que hayan más cambios en este aspecto así que bueno cualquier novedad la estaré trayendo aquí por el canal por eso si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas recuerda que dentro de poco estaré trayendo la versión para poder jugarlo en android 4.0 4.1 4.2 4.3 recuerda que la apk de esta versión ya está disponible la estaré dejando en la descripción del vídeo pero es compatible sólo para 4.4 en adelante así que bien no olviden seguirme en las redes sociales regalarme un me gusta déjame tu comentario y hasta la próxima